El cielo de mi pueblo, con una bella rotina Conquistar a chicas de llencio, como cristales de esquina Si es que no son las mismas cosas Con diferencia de presión Entrar a un bar sin conocer ni que me conoce Que donar una canción y esperar El trago de cortesía que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor se corre Y me hizo el favor de grabarme a un disco Y me dio la fila sola en un alma A un amor a un amor Que donar una canción de libertad Que siempre quiera morar ¡Venga! Me cansé de los representantes y con él es de moda Me cansé de conversar, gente que dicen que ahora no está perfecto ¡Venga! 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 Me compró unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y el novia se fueron, solo me quedo el perro que no tiene perdición Y me sentaron mucho de amor Por eso vine a este bar y aquí me pagan unos pesos por hora Tengo un cuarto con un balcón y hasta una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Yo cumplí mi fe ¡Gracias!